Enciendo las noticias de las tres Dicen que el mundo anda revuelto ni se ve Le echaron mal de ojo cuando algo cojo el mundo Patas arriba o yo, no yo estoy del revés Mientras el tiempo corre nunca espera Porque no hay maestro solo escuela La vida enseñanzas como una melodía sin letra Grandes preguntas y día a día las respuestas Agüita Agüita Escucho los compases de hombres de ayer Historias repetidas, bucles de un mismo ser Agüita Religiones sin abrazar, todas quieren eternizar Quizás la razón sea pa' mí un rato, otro ratito pa'l de al lado Agüita 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 Gracias por ver el video.